La ciencia puede ser divertida y en algunas ocasiones no hace falta ser un Einstein para divulgarla. Y si no que se lo digan a Iluminada y a Enrique, dos vecinos de Bailén convertidos en youtubers de la actualidad científica. Bienvenido a PDIN Ciencia. Pues bienvenido a ser. El programa en el que la discapacidad intelectual de la ciencia se da en la mano. Aquí nos tomamos la manzana de Newton la bocada. Lumi y Enrique, los presentadores de PDIN Ciencia, son residentes de AFAM, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual. Tiene su sede en Bailén, Jaén y cumple 30 años. Nosotros lo que queremos hacer ver es que la persona con discapacidad es ante todo una persona que tiene una serie de características, una serie de limitaciones, pero también una serie de potencialidades que son en las que nosotros nos fijamos para hacer que esa persona se sienta bien como persona. Con licencias, las frutas y sobran en nuestro cerebro. Con licencias. Los científicos de la Universidad de Nueva York afirman que la fruta en nuestra dieta fue la causante de que nuestro cerebro sea mayor que el de otros animales. Lo que estamos haciendo es ciencia inclusiva, divulgación de ciencia inclusiva para que el conocimiento no se quede solamente en la élite y llegue a toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad intelectual y las personas en riesgo de exclusión social. Diego Ortega es el promotor de PDI Ciencia, una idea que nace de los talleres de creatividad que Diego ha impartido en esta asociación. La idea es que personas con discapacidad intelectual se convierten en divulgadores científicos de primer nivel, hablando de la actualidad científica y entrevistando a científicos de reputado prestigio. Bueno, yo soy Luisa María Lara y me dedico a investigar el Sistema Solar. Fuimos a entrevistar en Granada, en el Instituto de Astrofísica, y hemos sentido una experiencia muy buena. La primera vez que entrevistábamos y ya eso era muy bien. ¿Qué sabes de los cometas? Los cometas son cuerpos oestes del Sistema Solar, compuestos por hielo, polvo y rocas, que viajan a distancias muy lejanas del Sol, describiendo órbitas elípticas. El programa incluye reportajes como el de la misión Rosetta. ¡Rosetta muerto! Una sonda lanzada en 2004 y que aterrizó en un cometa en 2014 para su estudio y observación. La misión Rosetta te puede imaginar que es como un vehículo de vacaciones a un cometa para hacer miles de fotos. Y después, cuando llegamos a Tierra, analizar todas esas fotos y darnos mucho trabajo. Se descubre un mundo a 40 años en luz que podría ser habitable. Eso es nada, hasta eso está ahí al lado. Imágenes exclusivas del exoplaneta. ¿Qué son los exoplanetas? Los exoplanetas son planetas como los que tenemos en nuestro Sistema Solar, como la Tierra, como Marte, como Venus, pero los exoplanetas están fuera de nuestro Sistema Solar, es decir, orbitan o giran en torno a estrellas que no son nuestro Sol, en torno a otro tipo de estrellas. Como salen al exterior, grabamos fuera, hacemos cosas fuera, pues la gente también ve como las personas con discapacidad tienen unas capacidades que verdaderamente las potencian como personas, como valores de personas. Para saber más de Marte, Iluminada se desplazó a Granada para hablar con Francisco Galindo, científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muy bueno que hay, muchachos, vamos a ir para allá. Aquí en el Instituto tenemos varios proyectos que estudian Marte y en concreto trabajamos en una misión de la Agencia Espacial Europea, que se llama la misión ExoMars. El objetivo de esa misión es estudiar los gases que están en la atmósfera de Marte en muy pequeña concentración, porque eso nos da información sobre cómo se comporta el planeta. Hacer muchas entrevistas me gusta, viajar y muchas cosas. La parte técnica del programa cuenta con el apoyo de otros residentes como Pepi Moreno, operadora de cámara, y Juan Martínez, ayudante de sonido y que además es reportero. Hola Lumi, hola Enrique, estamos aquí con Rafa. La verdad que este proyecto es una cosa que nos está llenando a todos de mucha ilusión, porque tú aprendes muchas cosas, ves cosas diferentes y además que luego a la hora de realizar los programas pues hay momentos muy divertidos y luego ellos se ven también que llegan fuera, que la gente los ve, que los reconoce y eso también a todas las personas nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos. Toda la gente nos ha visto en los vídeos, nos ha dado la enhorabuena y todos ya nos han dicho... A mí me dijeron mis compañeros de escuela en el primero que vieron la entrevista que hice yo en Granada y les gustó. El pasado 5 de junio presentaron su tercer programa en la sede madrileña de la Agencia Espacial Europea. Ese día se celebró el Space Inn, una red científica inclusiva patrocinada por la ONCE. Corte cuál es el papel en la misión de Charo. Acción. ¿Cuál es tu papel en el proyecto? Pues yo formo parte de un grupo que es... Además, el equipo de PD y Ciencia aprovechó para entrevistar a los científicos que se han dado cita en ese encuentro. Mi nombre es Enrique Pérez Montero, soy investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, en Granada, y soy invidente. Llevo afiliado a los 11, 5 años. Llevo aparte una investigación sobre el papel de las galaxias, cómo se formaron y cómo polucionan el medio con elementos químicos, que son los que dieron lugar a la vida. Una divulgación inclusiva que ha sido bien recibida por la comunidad científica. Bueno, PD y Ciencia es un proyecto muy bonito, es muy novedoso, intenta unir un poco a, como vosotros mismos decís, ¿no? A los dos olvidados, un poco la discapacidad intelectual y la ciencia, que también somos un poco olvidados. Y lo hace de una forma muy amena, formato joven, en plan red social, youtuber, con mucho humor. La ciencia lo confirma. La gente se hace pipí en la piscina. Le doy mi enhorabuena a PD y Ciencia y espero que sea una actividad que genere muchas actividades más y muchas vocaciones científicas entre las personas con cualquier capacidad. Yo tengo que interrumpir esta grabación en el estudio porque yo me tengo que enterar bien en qué consiste el programa que estáis haciendo. Un proyecto que ya ha tenido eco en los medios de comunicación, también en Canal Sur, radio y televisión. Y ellos son nuestros siguientes protagonistas. Unir divulgación científica y personas con discapacidad. Es lo que se ha conseguido. En el Centro Ocupacional de Bailén se graba el programa PDI Ciencia. Toma dos. Acción. Hola Enrique, hola Lumi. No quería que nos despidiéramos sin decir unas cuantas cosas que considero interesantes. La primera es que vamos... Vale, 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 que te metemos el tiempo. Luego me lo peces, pesado. Venga, que te metes, Diego, que te metes. Venga, que te metes, Diego, que te metes. Venga, que te metes pesado. Venga, que te metes, Diego, que te metes.